Hoy, los que disfrutamos de ese delicioso hot dog, voy a preguntar algo, ¿crees tú que merecías comerte ese gato? ¿crees tú que merecías comerte ese gato? ¿trabajaste para él? ¿trabajaste por él? ¡no trabajamos por él! La Biblia dice, todo el que no trabaje, que tampoco coma, no merecíamos haber comido ese delicioso hot dog, voy a preguntar algo, ¿crees tú que mereces recibir esa ropa limpia que vamos a dar el día de hoy? ¡no! ¡no lo merecemos! ¿por qué? ¿a quién le pertenece esta ropa? Dice aquí la palabra de Dios, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿son de quién? ¡son de Dios! Todo lo que está en el cielo y en la tierra es de Dios, tu vida es de Dios, pero no por eso vas a ir al reglo de los cielos. Debes entender una cosa, hermano, este mundo no es un mundo ni un mundo ni nuestro mundo, este mundo tiene un dueño, esta tierra tiene un dueño, el dueño es Dios, esta tierra es la casa que nos da alojamiento a todos. Es con César. Pero muchos de nosotros despreciamos al constructor de esa casa. Yo te voy a preguntar algo, cuando tú tenías una casa, si me invitaras a tu casa y yo llegara y comiera de tu refrigeradora y llegara y me pusiera tu ropa y tomara tu carro y tu agua y tus olas sin darte las gracias, ¿te gustaría? Tampoco le gusta a Dios lo que le gusta a Dios, de la manera como nosotros vivimos, sin darle gloria y honra a Él, sin decirle al Señor, gracias por ese pan, gracias por ese día, gracias por permitirme estar hoy aquí y ahora, Señor. Entiendo que todo lo que está en la tierra aquí te pertenece. Lo único que Dios le pide al hombre es que el hombre le ponga atención a Dios. atención a Dios. Dice una parte de su palabra, porque Dios no se derecha tanto en sacrificios sino la atención y la obediencia a Dios. Muchos de ustedes, amados hermanos, solo quieren recibir la comida, recibir la ropa, pero no quieren tener compromisos con Dios. Mira, pastores, si vienes a traeros de comer, déjanos la comida y ¡lárgate! déjanos aquí la ropa y ¡lárgate! Aquí vivimos contentos, entregándonos, drogándonos. Aquí vivimos contentos. No vengas a incomodarnos. Déjanos aquí tu sándwich y ¡lárgate! Bueno, te digo algo, cuando tú le estás diciendo eso al pastor, se lo estás diciendo a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Déjame tu riqueza y ¡lárgate! ¡No te queremos aquí, Dios! ¡No te queremos aquí, Dios! ¡Pero sí queremos tu comida, tu ropa, tus zapatos! ¡Queremos tu casa! ¡Queremos la salud, el dinero! ¡Queremos todo lo nuevo que promene de ti. Danos todo eso y ángate. Vuelve a entregar a tu cielo. Aquí déjanos en paz. ¿Qué pensaría Dios de una persona que mantiene una conducta así? ¿Qué pensaría Dios de una persona que se comporta así? ¿A ti te caería bien una persona que se comporta así? Imagínate a Dios. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de que nos arrepientas y le pongamos atención a Dios. Muchas mujeres, hombres, que vienen a estar platicando sus asuntos, que poner atención a la predicación. Como si la predicación fuera a consumir todo el tiempo o toda la atención que ustedes tienen. Dios no puede ser burlado, hijo. Dios no puede ser burlado. En el mundo, en este mundo hay niños muriéndose de hambre. Aquí en México, aquí en Tijuana hay albergues para niños en donde las madres que no quieren a los niños llegan y los tiran ahí en esos albergues. Hay alfanatorios en donde las madres llegan y tiran ahí a los niños como si se tiraran un bote de desperdicio. Te pregunto algo. ¿Quién crees tú que merece más ese delicioso hot dog? ¿Tú o un niño? ¿Quién crees tú que merezca más esa ropa? ¿Tú o un niño? Porque te digo algo, muchos de ustedes van a agarrar esa ropa y la van a llevar a vender por 10 o 15 pesos para ir a comprar cristal. Para ir a comprar una botella el tonalga para ir a desperdiciar la bendición porque eso costó dinero que nuestros hermanos trabajaron. ¿O qué crees tú? Que están parados en una montaña de dinero. Y la vas a ir a vender para irte a comprar cristal. Te voy a decir algo, si tú fumas cristal, ¿sabes de qué está compuesto el cristal? El cristal está compuesto de veneno de rata. Veneno de rata. Veneno que mata ratas. De eso está compuesto el cristal. Y luego lo vayan con acetona. ¿Para qué vas a la moneta? ¿Para qué vas tú a gastar 50 pesos en un pedazo de piedra de cristal? Mejor ven, comprate una botella de acetona y ven, comprate una caja de veneno de rata. Moja ese veneno de rata con acetona y fúmatelo. ¿Para qué vas si contaminas involucras a otros? Es tan fácil, hermano. Esto no es difícil. Esto no tiene mucha ciencia. O le sirves a Dios o le estás sirviendo al mundo. O le sirves a Dios y le pones a quien son a Dios. Porque te digo algo que lo que yo estoy predicando a ti no te gusta. Lo que yo te estoy predicando a ti no te gusta. El infierno es más horrible que lo que yo te estoy predicando. El infierno es más horrible que lo que yo te estoy predicando. El infierno es más horrible que lo que estás escuchando salir de mi boca. porque lo que estás haciendo lo que estás saliendo de mi boca es una amonestación una corrección por amor a tu alma. Por amor a tu alma. Para que tú entiendas que Dios no puede ser tu lado. Y tú lo que estás comiendo aquí y cada que tú vienes a comer aquí cuando tú te presentes con Dios y te presentes un sinmanchado en pecado te va a decir mira tú comiste el fruto de mi trabajo. Tú comiste de la bendición que yo puse en las manos de aquellos trabajadores que fueron a practicar el Evangelio. Tú vestiste y tomaste ropa. Y tú ahí vas a pagar las consecuencias de tu perdición. Hoy sabes que estás vivo. Hoy sabes que estás vivo y eso es una buena garantía. pero no sabes el momento en el que vas a morir. Y cuando tú te mueras la Biblia dice claramente porque es necesario que el hombre muera y venga inmediatamente sobre un juicio. Que muera una vez y venga sobre él el juicio. Jesucristo no viva morir hermano en vano. Viva morir y viva decirnos que hay un juicio. Y ese juicio tú solamente puedes evitar que venga sobre el pleno. Solo tú puedes venir a decir Señor Jesucristo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Hoy comprendo al pedir en el que se encuentra mi alma rescata mi alma salva. Yo te invito. Un día vino un hombre y le dijo ¿Sabes qué pastor? ¿Sabes qué hermano? 16 veces 17 veces había recibido a Jesucristo pero esta vez lo volví a recibir y fue diferente. No sé cuántas veces había recibido a Jesucristo. Pero yo te invito a que vengas al frente. Te invito a que vengas a que el frente y hagas un compromiso nuevo con Jesucristo. Hagas un compromiso con tu propia vida, con tu propia alma, con tu propia salvación. Yo te invito a que vengas aquí y me dejes una oportunidad. y me dejes a que vengas aquí. Ya para cerrar con esta predicación y continuar con el sorteo de la mano. Un día mismo que vengas en la resurrección de Cristo Jesús. Es el Señor que por un pecador que se arrepiente allí hasta los cielos. Repite conmigo al Señor Jesucristo. Hoy vengo a ti a pedirte perdón por mis pecados. Dame tiempo para limpiarme. No ores mi nombre del libro de la vida. Quiero lavarme y limpiarme. Que tu sangre me lampe y me limpie. No quiero presentarme ante ti y tener que rechazar y echar afuera. No permitas que cuando yo me presente a ti cuando yo me presente a ti tenga algo que avergonzarme. El Cristo Jesús solo pudo porque yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios el que murió en la cruz y el que resucitó. Para que hoy yo tenga el perdón de mis pecados y la vida eterna. Gracias Señor por hablarme de una mente de mi corazón. Gracias por abrir el pasaje y abrir mis ojos. En tus manos Jesucristo me oposito mi alma mi espíritu y mi cuerpo. En Cristo Jesús. Amén. Padre en el nombre de Jesús. En Dios ha estado al más Señor. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos por cada uno de aquellos que se refieren. en Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Te bendigo. Así es mamá. Y ya empezamos. Amén. Quiero recibir a Jesucristo. Gloria a Dios. Repite conmigo. Repite conmigo. Señor. Pueblo aquí a reconciliarme y a pedirte perdón por mis pecados y mis progresiones. Volva a mis rebeliones. Quiero hacer un compromiso con mi alma, con mi espíritu. Pueblo. Esa es miente y seguir. Porque yo confieso conmigo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y el que resucitó para que hoy yo tenga el perdón de mis pecados y la vida eterna. No mueres mi nombre que me me dé la vida. Dame tiempo que me arrepienta. Y no muere mi corazón. Un arrepentimiento genuino. No quiero ser como el perro que regresa a tragar su bonito. No como la marrana que después de haberse incluido la boca regresa a provocarse en el oro. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por todos aquellos que recibieron la salvación. Tu salvación. En Cristo Jesús. Amén. Amén.